¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Gerardo Maya Navarrete, director espiritual de la etapa de discernimiento vocacional. Los saludo desde el interior de la capilla del Centro Juvenil Vocacional. Los invito ahora a que escuchemos el Evangelio de este día. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la mochedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? No entienden que nada de lo que entre en el hombre desde fuera puede contaminarlo, porque no entre en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que hoy la Sagrada Liturgia nos presenta, volvemos precisamente al tema de la pureza. Si todo Dios lo creó puro, nada de lo que hay en la creación es impuro. Por lo tanto, son nuestras intenciones que no son rectas las que pueden contaminar lo que nosotros hacemos. Jesús, en este Evangelio que escuchamos, encara a los fariseos por la forma legalista con la que ellos actúan e imponen precisamente estas cargas, estas prescripciones al pueblo. Por lo tanto, están perdiendo el verdadero espíritu de la ley. A Jesús, lo que le importa es la gente. Y ve que la ley que los fariseos proponen está encadenando, está impidiendo que los demás puedan vivir en la libertad de hijos de Dios. Por eso Jesús les dice que lo importante no es mantener la pureza legal, ajustándose evidentemente a la letra de la ley, sino que, dice Jesús, no es importante los alimentos y su preparación. Lo que es importante, dice Jesús, es lo que hay en nuestro corazón. No hay que pensar que hay alimentos más puros, que hay alimentos menos puros, porque todos los alimentos vienen precisamente de Dios y están por disposición suya al servicio del ser humano. Jesús llama la atención sobre todo a nuestro interior, a nuestro corazón, lo que estamos generando en el corazón humano. Ahí es precisamente donde reside nuestros actos, los buenos y los actos malos. Por eso Jesús va a afirmar, nada que entra de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. La misión que Jesús ha encargado a sus discípulos y hoy nos sigue encargando a nosotros es limpiar confiando en su gracia todo lo que contamine nuestro corazón, todo lo que pueda esclavizar al mundo. Podemos hacer grandes cosas, queridos hermanos, si nos damos cuenta de que cada uno de nuestros actos humanos se transforma unidos al querer de Dios. Jesús hace aquí mención, como escuchamos en el Evangelio de los actos malos, de la fuente de los actos malos, pero en nuestro corazón también está todo lo bueno, todo lo que nosotros somos capaces de poder hacer para poder construir el reino de Dios, para que este reino siga creciendo. Por eso, queridos hermanos, los invito a que pidamos al Señor que nos ayude a construir este reino con un corazón bueno, que los actos buenos que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, estén al servicio de su reino. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima. ¡Gracias!